El grupo playense Reina Roja presentó su primer disco en el Teatro de la Ciudad, su disco llamado Sombras de Color ante más de 400 personas que asistieron al Teatro de la Ciudad para escuchar su propuesta musical, que ha sido todo un éxito a la escena emergente. El cantante del grupo de rock, Pop, Jair Alejandro Rosas Ramos, interpretó parte del playlist que salió a la venta con 5.000 copias. Jóvenes y adolescentes de esta ciudad hicieron lo suyo en el espacio y apoyaron al talento local de Playa de López. Para Notivision Perla Martínez